Creemos que realmente para los trabajadores y también para los empleadores es mejor tener las reglas claras y no que esto se esté discutiendo a último minuto. Quiero señalar que antes del 18 y del 19 vamos a hacer una campaña de educación fuerte y después vamos a hacer naturalmente también una fiscalización fuerte. Las multas son bastante altas y lo que nosotros queremos señalar es que solamente pueden funcionar, por ejemplo, restaurantes, cines, espectáculos en vivo, hoteles naturalmente.